Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Marquez G En este vídeo os voy a enseñar a cambiar la apariencia del Team Wayne Recovery Project Ya sabéis que bueno, los que habéis usado este recovery desde antaño El diseño no es que haya cambiado mucho, sí que es verdad que ahora es un poco más minimalista Pero bueno, a mi no termina de convencerme Entonces buscando en XDA un foro Encontré algunos que otros, lo estuve probando y funcionaba con esta versión Así que bueno, lo que hice es descargar todos los archivos que encontré en ese foro Lo pasé a mi USB OTG Y son estos que vais a encontrar aquí Si nos vamos a esta carpetita yo los tengo enumerados del 1 al 7 Instalarlo es muy sencillo, os voy a dejar la página de donde lo descargué O os lo subiré directamente a un enlace a Mega seguramente Para que no se pierdan porque muchas veces estos enlaces suelen caer Entonces nosotros lo que hacemos es, es difícil diferenciar cual es uno y cual es otro Vale por el nombre, pero bueno, podemos ir uno por uno Yo le voy a dar al primero Deslizo, se flashea y listo, ya ha cambiado, muy sencillo Si le damos a Install, buscamos de nuevo la carpeta Temex Le damos al segundo Deslizamos Y se vuelve a cambiar Seguimos, Install TWRP, le damos al tercero Deslizamos Y ha vuelto a cambiar Si le damos a Install Le damos a Temex Le damos al 4 Deslizamos Otro diseño Entonces así Con toda la carpeta Yo no soy muy partidario de tener temas oscuros la verdad Pero ni en el sistema Ni en el TWRP ni nada Entonces yo lo que hago siempre es ir probando hasta encontrar El que mejor se adapte a mi En este caso Un diseño que sea de fondo blanco Como este que estáis viendo en pantalla Entonces pues bueno Es una forma para poder cambiar también Lo que es la apariencia en ese sentido No verlo siempre igual A mi me raya tener que estar haciendo siempre los videos Y siempre encontrármelo todo igual Webmoper igual, iconos igual Fuente igual, etc Entonces siempre estoy investigando Es una tontería No hay riesgo absolutamente de nada Simplemente flasheas y listo Que por cualquier cosa no te gusta Pues le das aquí arriba Donde está la paleta Le dais a borrar Y te dice que va a poner El teme que viene por defecto Le das ahí ok Y listo Volvemos al teme que venía de inicio Así que nada chicos Un video muy cortito Muy rápido Y que seguro que a más de uno le va a encantar Así que nada chicos Nos vemos en el siguiente video Un saludo Y hasta la próxima Hasta luego